Buenos días a toda gente que anda por aquí, hoy vamos a hacer por fin la guía para subir de luz ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque si quiero hacer una guía de cómo subir de luz eficientemente Primero tengo que subir de luz para no decir información falsa Así que empezamos con la guía Para que esto sea eficiente debes tener tres personajes Para que así subas con uno, le pases lo alto al siguiente, le pases lo alto al siguiente Y así se te vaya siendo más fácil subir Y ahora sí, lo que vas a hacer es iniciar con tu personaje principal Con tu main, con el que más te gusta usar, con el que vayas a ir a la incursión día 1 si es que vas a ir Vas a empezar con ese y ¿qué vas a hacer? Te vas a ir directo a hacer la campaña de Más Allá de la Luz Y durante la campaña vas a intentar subir lo más rápido que puedas a 1200 de potencia Esto es el softcap, el primero que subes con cualquier cosita que te suelten Y en caso de que termines la campaña y no hayas llegado a ese nivel Pues entonces ponte a hacer eventos públicos, sectores o cualquier cosa El chiste es que tengas 1200 de potencia Y a partir de ahí ya empezaré a lo demás ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer todas las actividades potentes que están disponibles ¿Cuáles son estas? Primero que nada, existen las actividades potentes de nivel 1 y de nivel 2 Vas a hacer primero las de nivel 1 ¿Cuáles son las potentes de nivel 1? Las potentes de nivel 1 que tenemos esta temporada son Entregar 8 contratos de Larmero Entregar 8 contratos de Crisol Entregar 8 contratos de Zavala Entregar 8 contratos de El Vagabundo Esas son las potentes de nivel 1 que tenemos en la torre Fuera de la torre tenemos El desafío semanal de Barix Que son entregar 8 contratos E igual con él te da unas aventuras chiquitas Que al completarlas puedes desbloquear el potente de cacerías imperiales Que igual sería potente en nivel 1 aquí en Europa Otros potentes que tenemos son En la vanguardia Hacer actividades de ocaso No los 100.000 puntos Son actividades de ocaso chiquitas Y la última que tenemos potente en nivel 1 son Hacer ganar 7 rondas en supervivencia Lo que vamos a hacer con esto Es que vamos a ganar esas 7 rondas Y ahí le vamos a dejar No toques más supervivencia con tu primer personaje Gana las 7 rondas y ahí la dejas ¿Ok? Ok Una vez que ya hayas completado todo lo potente en nivel 1 Te vas a venir a la torre Vas a ir con Jotor Y ella te va a dar algo potente en nivel 2 Que eso tiene bastante luz Pero te sirve Una vez que ya hayas hecho lo de Hawthorne Y hayas hecho también todo lo potente Has terminado tu primer personaje Ahora que sigue Que te cambies a tu segundo personaje Ya tu personaje main está listo Ya ese no lo tocas por ahora Pero lo que vas a hacer es que las armas Que tengas más altas Principal, secundaria y potente Se las vas a pasar a tu segundo personaje Digamos que mi segundo personaje es mi cazador Les recuerdo que el segundo personaje va a ser el segundo más alto Mi segundo personaje es mi cazador Vale Entro con él Ya me pasé mis armas altas a este personaje Y ahora lo que voy a hacer es nivelarme Antes de ir a hacer la campaña de más allá de la luz Me voy a salir de la campaña Y voy a ir a la torre Vas a venir con Shaxx O con Zavala Y les vas a entregar fichas Entregándole fichas Vas a nivelar tu armadura Que sí, que te las da 20 puntos menos de tu luz Pero las armas te van a subir bastante Y te van a ayudar a subir tu Tu potencia Así que entrega de símbolos de cristal Y símbolos de vanguardia Hasta que más o menos tengas una luz Algo nivelada a tus armas Que tengas más altas en ese entonces Ya una vez que hayas entregado fichas Lo que toca es Hacerte la campaña de más allá de la luz Y en la campaña con las recompensas Te vas a nivelar tu demás armadura Y ahora sí Una vez que termines la campaña Tu cazador Tu segundo personaje más bien Va a tener una luz aceptable Y vas a empezar a hacerlo potente con ese personaje Se repite todo el procedimiento Contratos de armero Crisol Vanguardia Y gambito Desafío de varix Desafío de la cacería imperial O caso Actividades completadas nada más Y también acá Ganar 7 rondas en supervivencia Ganas tus 7 rondas Y ahí la dejas No vayas a hacerlo más Haces todo lo potente en nivel 1 Vas con Hotorn Con Hotorn Le reclamas el nivel 2 Y ahora tus armas más altas Se las pasas a tu tercer personaje En este caso Mi tercer personaje va a ser mi hechicero Ya entramos con él Ya le pasé las armas más altas De mi cazador Y lo que voy a hacer Va a ser lo mismo Me voy a ir a la torre Voy a entregarle fichas A Zavala y a Shaxx Para nivelarme nuevamente Y una vez que ya esté más o menos nivelado Me voy a hacer la campaña de más allá de luz Todo bien Todo perfecto La termino Mi hechicero ya tiene muy buena luz Y repito con todo lo potente en nivel 1 Contratos Desafío de varix Desafío de la cacería Actividades de ocaso Siete rondas de gloria Y me voy con Hotorn A reclamar el potente nivel 2 Una vez que hayamos hecho eso Aquí es donde cambia la cosa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a checar Las armas que tengamos Y nuestro nivel de luz Por ejemplo Mis armas me alcanzan para llegar a 1230 de luz Un ejemplo Pero yo traigo 1210 de equipamiento ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter a asaltos De vanguardia A la lista de asaltos Hasta que me den ¿Qué pieza de armadura me falta para subir mi luz? Distintivo Vale Ocupo que me den un distintivo de mi luz Para poder subir El chiste es que nivele mi armadura Tengo que nivelar mi armadura A mi potencia de equipamiento ¿Ok? Ok Una vez que hayas nivelado tu armadura Lo que sigue es empezar lo Ito Con tu tercer personaje Que aquí es mi hechicero ¿Qué es lo Ito? Son actividades de aquí De control Creo que son 3 partidas Si no me recuerdo Te echas 3 partidas de control Te dan el Ito Gambito también te da el Ito Ya lo completas Bien, perfecto Y lo último Ito es El ocaso 100.000 puntos Si tienes muy baja luz Te recomiendo que busques gente que te ayude Porque se puede hacer Se puede hacer siendo 1.230 Pero te recomiendo que busques gente que te ayude Para que se te haga más fácil Y bueno Una vez que ya hiciste todo lo Ito Con tu personaje ¿Qué vas a hacer? De nuevo Vas a checar tu potencia Que tengas de equipamiento Y si tienes un arma Aquí ocupas llegar a las armas Si tienes un arma de menos luz Lo que vas a hacer es Farmear armas Hasta que te den de buena luz Por ejemplo Aquí mi luz Es 1.210 Ah, pero tengo un arma 1.060 ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter a la lista de asaltos Hasta que me den un arma 1.210 Y ya que me den esa arma Me voy a pasar mis armas más altas A mi segundo personaje Que les recuerdo que mi segundo personaje Fue mi cazador Para este punto Tu tercer personaje Que en este caso fue mi hechicero Ya debería tener una luz bastante alta Más o menos de 1.230 Más o menos Y bueno Me pasé mis armas altas A mi cazador Ahora ¿Qué voy a hacer? Como obviamente Esas armas Me están dando más luz Que la que tenía Me voy a El hititan Disculpen Soy subnormal Como esas armas Me dan luz más alta Que la que tenía Lo que voy a hacer Es meterme a Asaltos Para nivelar Mi armadura Como mis armas son altas Ahora ocupo nivelar Mi armadura Ya una vez que consiga Armadura De De mi luz Más o menos Que de plano Sea de mi luz Mi armadura Me voy a poner A hacer las actividades Hito Por ejemplo Aquí Mi luz es 1211 Pero Mi luz es 1211 Pero Mi capa Tiene muy poca luz Tengo bastante luz Porque me pasé Las armas Hito de mi hechicero Así que ¿Qué tengo que hacer? Meterme a saltos Para nivelar mi capa Y una vez que nivele Mi capa Y que tenga buena luz Lo que voy a hacer Es las actividades Hito Con este personaje Que sería lo mismo Tres partidas De control En el anterior Me faltó decir esto Son tres asaltos Con la quemadura Semanal Me faltó Con el hechicero También háganlas Lo de gambito Y les recomiendo Que al final De edito Dejen El ocaso 100.000 puntos Porque Aunque todas Son recompensas Hito El ocaso 100.000 puntos Es el que Mayor potencia Te da Las recompensas Así que Les recomiendo Que el ocaso 100.000 puntos Al final Y bueno Una vez que haya terminado El ocaso 100.000 puntos Mis armas Otra vez Van a estar Bastante altas Si es que Tuve suerte En las recompensas Y si no Lo que voy a hacer Es nivelar Mis armas Hasta que me den Unas De mi luz Ya que haya hecho eso Voy a regresar Con mi primer Personaje Que les recuerdo Que yo empecé Con titán Ya que es el que Voy a llevar A la incursión Nos metemos Con nuestro titán Le pasamos Las armas Más altas De mi cazador Que fue Mi segundo Personaje Y lo que voy a hacer Con este Es De nuevo Nivelar Mi armadura Que si Va a estar Bastante Bastante baja En comparación A las armas Que me pasa Así que una vez Que haya nivelado Mi armadura Que sigue Con este personaje Me falta Todo el oito Pero Antes de hacerlo Me voy a venir A supervivencia ¿Por qué? Porque cada que subes Un subrango O un rango Aquí en supervivencia Te da equipamiento Potente Así que Te vas a Chupar esta lista De juegos Lo más que puedas Lo más que puedas Y de plano No se te da muy bien Crisol Pues hasta donde llegues Si se les da bien Les recomiendo Que lleguen hasta 5400 Porque 5500 No te da nada No te da nada Pero si no les gusta eso Pues lleguen a 5500 Que es el máximo Chupense Supervivencia Lo más que puedan Aquí En promedio Más o menos Si no más recuerdo Les da 18 equipamientos Potentes En total 18 a 16 Por ahí En total Con supervivencia Van a subir Muchísimo 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 Después de eso ¿Qué van a hacer? Van a ser Los Los hitos De vanguardia Que serían Los asaltos Gambito Y Crisol Normal Que sería Control Y luego Si de plano No quedaron Conformes Con la luz Que tengan Para ese entonces Ya van a tener Una luz Altísima Mínimo Mínimo Van a tener 1240 Base Sin artefacto Mínimo Si no quedaron Conformes ¿Qué pueden hacer? Meterse a Gambito ¿Por qué? Porque subir De rangos En Gambito También te da potente Así que Solo es cuestión De que estés Reiniciando Tu rango Y te va a estar Dando potentes Y ya Para el final Hagan el ocaso 100.000 puntos Que va a ser Lo que les va a dar El hito más alto Que en este caso Pues tiene Su límite En 1252 Y Eso sería todo De esta manera Es la que yo creo Es la forma Más eficiente Para subir de luz Eso Es si tienes Tiempo Si no tienes Tiempo Si juegas Muy poco Si estás Muy apurado Si tienes Mucha hambre De subir de luz Aquí les van Las recomendaciones Como saben Al terminar La campaña Desloqueas Las subclases De Stasis Pero Para mejorarla Ocupas hacer Una serie De aventuras Aventuras Bastante chiquitas Para que tengan Los aspectos Los fragmentos Las granadas Y cosas así Estas aventuras Solo las vas a hacer Con tu personaje principal En este caso Es mi titán Con nosotros dos Por ahora Es una pérdida de tiempo Solo hazlas Con tu personaje principal Ya una vez Que haya pasado La prisa De subir de luz Ya puedes hacer Esas aventuras Tranquilamente Por ahora Solo hazlas Con tu personaje principal ¿Vale? Vale Esa sería La primera recomendación La segunda recomendación Que es más Otra forma De subir de luz Es Si de plano Tienes Muchísima prisa Tu primer personaje Tu personaje principal Te metes Haces la campaña La terminas Llegas a 1200 De potencia Si quieres Te echas las aventuras Para mejorar Tu subclase Te haces Todo lo potente Nivel 1 Que son Contratos Desafío de Variks Cacerías imperiales Supervivencia Las 7 partidas Las 7 victorias De rondas Nada más Y las actividades De ocaso Después de eso ¿Qué vas a hacer? Te vas a meter A supervivencia Aquí si tienes que llegar Lo más alto que puedas 5500 Aquí si tienes que llegar A 5500 Con tu personaje principal Tu personaje principal Llegas a 5500 Y vas a tener buena luz Con un solo personaje Luego te metes A Gambito Aquí tienes que reiniciar Tu rango Llegar a 15000 puntos De Gambito Llegando a esos 15000 puntos Vas a tener una muy buena luz Luego haces Loito Que serían Asaltos Crisol de control Ignoren eso Crisol de control Gambito Y el ocaso 100000 puntos ¿Vale? Vale Ya haciendo eso Tu personaje principal Y el único personaje Que tocaste Va a tener Mínimo Mínimo 1235 De potencia Eso es Si solo quieres subir Un personaje Y tienes mucha prisa Te sirve para la incursión Día 1 Que la luz Es 1230 Pero La manera más eficiente Es la que Les explica al principio Que de esta manera Tus tres personajes Van a terminar Con mínimo 1240 De potencia Uno Terminando Ya rozando El 1250 Que sería Tu personaje principal Así que Ahora sí Eso sería todo Esa fue la guía Para subir de luz Un poco tarde Porque tenía que subir de luz Para saber Cuál era la manera Más eficiente Les recuerdo Que el día de mañana Martes Llega Ahora sí bien La nueva temporada La cual nos va a traer Más actividades potentes Dudo muchísimo Que nos traiga el goito Lo dudo muchísimo Pero nos va a traer Más potentes Así que pueden aprovechar Y también Les recuerdo que Ya cuando Tenga buena luz Se pueden meter A ser los sectores Perdidos En Europa O en el Cosmodromo Más que nada Los que te piden Potencia 1250 Que serían Los ocasos Los ocasos Los sectores de Yenda Esto es para Concibir Los nuevos Exóticos Brazos Y casco Y pues ya Serían bastante fácil Y eso sí Una vez que ya tengan Buena luz Ya pueden empezar A infundir Tranquilamente Les recuerdo Que la RAID Es 1230 Su equipamiento Debe ser Mínimo 1230 Vale Vale 1230 Sin artefacto El artefacto No va a servir Ese día Ok Ok Y ahora sí Eso sería todo Recuerden Suscribirse Aquí al canal Seguirme En mi página De Facebook Play the gate Por ahí está El enlace En la descripción A su tabernos De ser videos En Youtube Y eso fue todo Iba a decir otra vez Recuerden seguir la página Que pueden muchísimo No cuesta nada Pero ya lo dije Suscríbanse Buenas noches Suerte subiendo Edus A Mimir